Saludos damas y caballeros para los que no me conocen mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Paez Luxury Real Estate. En el día de hoy nos encontramos en una de las mejores villas a la renta o si no fácilmente la mejor villa a la renta de toda Punta Cana. Aquí no pararás de ser sorprendido por cada área que tiene para ofrecer esta magnífica propiedad. Suscríbete al canal para que siempre estés enterado de lo mejor en inmuebles de lujo del país. Sin más preámbulos empecemos. Ubicada en la paradisiaca zona de Punta Cana dentro de Punta Cana Resort Club a tan solo 7 minutos del aeropuerto de Punta Cana. La villa se sitúa en un lote de 5.630 metros cuadrados justo al frente del mar y el golf con 3.000 metros cuadrados de construcción y 8 habitaciones. La villa ofrece una experiencia inigualable a sus visitantes por la belleza y la amplitud de los espacios. Desde que entramos nos recibe un hermoso jardín tropical rodeado de espejos de agua que nos brinda una sensación de tranquilidad y paz. Sus espejos de agua sirven de fondo a los espacios de circulación con varias zonas abiertas que dan paso al viento refrescante formados por pasos gigantes que conectan y conducen a los espacios más importantes de la villa. Continuando tenemos el área principal que conecta con los diferentes espacios de la propiedad con un concepto abierto para que puedas sentir los diferentes elementos naturales. Por aquí tenemos la sala principal. Es donde todo el que llega se descomprime por unos minutos y se relaja antes de seguir explorando la villa. Los espacios interiores destacan por la pureza de sus líneas y colores, la honestidad de sus materiales y la elegancia que aporta el uso de muebles europeos contemporáneos. Continuando tenemos la atracción principal, la inmensa piscina con vista al golf y al mar abierto. Aparte de la piscina, en esta área tenemos un jacuzzi con calentador, varios espacios de lounge, chelones, un comedor al aire libre, bar y baños. En esta villa se han quedado muchas celebridades del mundo, artistas, empresarios y atletas muy famosos que se han sentado aquí a disfrutar del sol y el ambiente. Kim Kardashian se alojó en esta villa con su familia y ex esposo Kanye West durante su visita a la República Dominicana. Compartió algunas fotos en sus redes sociales y todos quedamos impresionados por la belleza de la propiedad. Si buscas una escapada lujosa y relajante, esta villa en Capcana es la opción perfecta. Con todas las comodidades que necesitas y una ubicación envidiable, te aseguro que te sentirás como una estrella de Hollywood. Seguro que ya te estás imaginando tus vacaciones bien merecidas. Continuemos, que hay mucho por ver. Ahora pasemos al área más formal de la villa, que es el comedor principal. Este comedor con capacidad para 22 personas normalmente se utiliza para cenar. En este espacio no se permite acceder en traje de baño ni pantalones cortos. Para venir a cenar aquí, debe de vestirse acorde. ¡Gracias! 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 Continuando, tenemos la cocina fría. Que es prácticamente de lujo porque a los visitantes no se les permite cocinar, ya que la villa cuenta con su chef y asistente de cocina para que le prepare el plato que usted desee cuando lo desee. La villa cuenta con 8 personal de servicio full time, que se encargarán de todas las necesidades de los visitantes, incluyendo 3 mayordomos, 2 camaristas y bartenders, que se encargarán de mimarte las 24 horas. En este nivel tenemos 3 habitaciones, veamos la primera. Todas las habitaciones cuentan con prácticamente las mismas amenidades. Intercom, aires acondicionados, elegante baño donde encuentras toallas limpias, jabón de mano, body gel, shampoo, acondicionador y cremas, batas de baño, secador de pelo, working closet, caja fuerte dentro del closet, smart tv con barra de sonido y soft waffle, que se controla a través de este mando touch. No solamente maneja la tv, con esto puedes manejar el blackout, las luces, prácticamente la casa completa. Este mando tiene un valor de 900 dólares. Y por supuesto la cama, que puede ser una queen size o dos queen size. ¡Gracias! 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 Las habitaciones están de lujo, supera cualquier hotel de 5 estrellas. Mientras subimos la escalera, es imposible ignorar este panel gigante de onix traslúcido, importado, muy exótico. Como si esto fuera poco, la vista te sorprende nuevamente por la cantidad de vegetación y el techo alto en madera. Además cuenta con una terraza abierta, donde puedes leer un libro, desayunar o tomar una taza de café. En este nivel tenemos dos habitaciones secundarias, veamos una de ellas. Tiene prácticamente las mismas amenidades, lo que más llama la atención es su techo bastante alto y la vista hacia el mar por el balcón. ¡Gracias! 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 Continuando tenemos la sala de TV Con doble altura, precioso por supuesto, con vista al mar y a la piscina Más que para ver TV, se puede utilizar para aquellas personas que necesiten hacer una reunión por Zoom O concentrarse un momento en trabajo Pueden hacerlo en este espacio que es bien tranquilo, aislado de los demás Algo muy interesante que lamentablemente no se puede transmitir a través del video Es que cada espacio tiene un aroma diferente Un detalle muy especial que le agrega mucho valor a la experiencia Ahora vengan a ver la habitación principal Es una inmensa habitación con una vista impecable ¡Suscríbete al canal! El baño cuenta con dos WC, doble lavamanos Doble ducha de mano, doble ducha de techo, una hermosa bañera y balcón Un espectáculo de habitación para una experiencia inolvidable Continuemos Y continuando tenemos el cine Pueden solicitarle al personal que le preparen el cine con la película que quieren ver Y ellos le prepararán palomitas, snacks y bebidas Para que puedan tener una experiencia completa ¡Pasen! ¡Pasen! ¡No! ¡No! Si eres alguien que le gusta entrenar, tu estadía incluye un gimnasio totalmente equipado. Pero esto no es todo, también hay un spa, donde puedes arreglarte el cabello, las uñas o darte un masaje si así lo deseas. La villa cuenta con un ascensor para el tema de las maletas y la accesibilidad. Y continuando tenemos el baño de visita. Debe de ser el baño más peculiar que he visto, tiene una pecera que lo rodea con peces de colores. Yo les prometí que la villa los iba a sorprender, si aún no lo he logrado, vengan a ver la sala de entretenimiento. Esta sala de entretenimiento actúa como el corazón de la villa, dando vida desde el interior a un exuberante jardín tropical. El espacio podría ser el favorito para divertirse y socializar en la noche. Aquí puedes venir a tomarte un trago mientras ves una o cuatro partidas de tus deportes favoritos en las cuatro pantallas, jugar al póker o disfrutar de la música por las doce bocinas empotradas en el techo. Además cuenta con un baño muy elegante, un bar super equipado y acceso hacia el patio de fumadores. Arriba tenemos dos habitaciones más que son las más privadas de la villa. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante tu estadía en esta villa podrías disfrutar de una ubicación privilegiada, cómodos parqueos, grandes espacios ultra lujosos, sumamente bien cuidados y amueblados finamente. 8 habitaciones en suite con amenidades y equipamientos hoteleros, 8 empleados full time que te estarán asistiendo en todas tus necesidades durante la estadía, jardines tropicales con espejos de agua, salón principal con vista al mar, comedor formal para cenas elegantes, cine, gimnasio, spa, salón de belleza, TV meeting room, sala de entretenimiento con mesa de póker, lounge y bar. Inmenso patio con piscina, jacuzzi y bar. Y una vista impecable e impresionante hacia el golf y el mar. Y todo esto lo puedes disfrutar desde $8,670 dólares en temporada baja hasta $12,000 dólares por noche en temporada alta. Si alguna vez has pensado en vacacionar en la mejor villa de Punta Cana, como lo hacen las estrellas de Hollywood, esta podría ser tu oportunidad. Si estás interesado en rentar esta villa, ya sabes que voy a dejar todos mis contactos aquí abajo en la descripción. Y si te gustó el video, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades de lujo del país. Su servidor, Leonardo Chin, se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!